Esto es un pequeño avance de lo que se viene en el parche 13.2 de League of Legends. Antes que nada, pedir disculpas por la voz que tengo. Es que he estado malo y, bueno, creo que se aprecia bastante bien, ¿no? Joder, qué asco. Buff importante a Annie. Ahora Annie empezará la partida con todas las acumulaciones de la pasiva. Eso quiere decir que podrás tunear ya a un campeón enemigo nada más empezar, sin tener que estar cargándola. El coste de maná de la W se reducirá en todos los niveles. Y ahora la E refleja todo tipo de daño, no solo los autoataques como antes. Pero a cambio, la velocidad de movimiento que te da irá decayendo poco a poco. El escudo ahora escalará con el AP que tengas. Tibbers, que es el oso que tiras con la R, ahora escalará con porcentaje de AP y las resistencias que tiene también. Y la velocidad base de Tibbers ahora aumentará. Y ahora vamos con los... Cambios a la Dragona Tecnoquímica o Dragona Kimtets. La reducción de daño cuando tienes la vida baja, ahora cambia de un 10 a un 11%. Lo mismo ocurre con el daño que tú haces a los demás. Aumenta también de un 10 a un 11%. La tenacidad por acumulación pasa de un 5 a un 6%. Y el poder de vida y escudo por acumulación, ahora sube también de un 5 a un 6%. También te voy a dar una sorpresa. Hay otro cambio que era bastante esperado. Y se trata de... El cambio más esperado a Zoe. Y es que esta habilidad reducirá la resistencia mágica un 10% más. Antes era un 20 y ahora será un 30%. Así que ahora acertar con la burbuja se va a notar bastante. Han salido bastantes más cambios, pero no de manera oficial. Entonces, como no me fío del todo, no quiero traerlos todavía. Cuando los diseñadores digan algo, os lo traeré por aquí. Así que... ¡Suscríbete! Y no te los pierdas. Nos vemos en el próximo vídeo.